Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la freestyle en series aquí en Barcelona Como parece ser que en la comunidad del freestyle se valora más quién dice las cosas que verdaderamente el qué Pues bueno, hacerle caso a Chuty, no a mí, que al final es lo mismo Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más, aquí en mi canal Vamos a reaccionar este recopilatorio de Years of Gallos Víctor Todo tu puta cuatro por el vídeo Gazzir vs Mecha, Mecha vs Gazzir ¿Quién es mejor de estas dos sorpresas, de estas dos revelaciones en formato FMS de esta temporada? Pues vamos a intentar hacer la comparativa con este recopilatorio que imagino que es lo mejor de cada uno Así que, dentro vídeo Vamos allá Este guachín no es bueno, pero se cree tanto Es vieja escuela, el tipo es muy hardcore Dice que rapeando a línea astro Yo estoy haciendo un crimen, la planilla del jurado es el rastro Guachín, vos decís que me ganás y te pensás... Un momento Mecha en FMS 2020, 18 putos 18 putos con 2.993 de score Mecha en su casa, con 18 putos detrás Stop El jurado es el rastro Guachín, vos decís que me ganás y te pensás que drogarse es ser hardcore 6 victorias, 3 derrotas y 4 MVPs Ojo, o sea, más de la mitad de jornadas Sí, porque verdaderamente, bueno, casi la mitad Vamos a decir Mecha ha sido MVP casi en la mitad de jornadas Y ha perdido, si no me equivoco, en 3 ocasiones A ver si lo recuerdo bien Creo que han sido contra Papo Contra Stuart Y el tercero, bro ¿Fue Nacho, chat? Sí, ¿no? Papo, Stuart, Nacho Cuidado, ¿eh? Drogarse, ser hardcore Es no salir del barco Hardcore es armarse un estudio sin necesidad de dejarlos No abandoné los estudios ¡Oh, sí! Por eso, guachos, te repudio Vamos a reaccionar esto después del evento Con el stream a 18 Porque me lo estoy cogiendo Es un cara dura Por polvos como estos están pidiendo la censura Estúpido, sos un imbécil cara dura Por giles como vos hago fuck a la dictadura Soy vieja escuela No avalamos a los nuevos Pero bien en el fondo Sabes que yo soy bueno Como si ser más viejo, más semao, menos rapero Y si hablas de infranich Decíselo a la cara, faltan huevos A vos te entreno infranich Decíselo a él, Julián No me lo digas a mí Con quien tengo un tema Deja de decir falacias Vas a retwittear cuando saque con el aria Aja Aso re troll Ojito No eres tan cerco Tú quieres decirlo y hacerlo No sabes sentido por dentro Yo soy pilo y tiro el directo Oj, veinte putos No ¿Cómo vas a decir que yo soy solo cerebro? Siento el cerebro que urban en este evento Porque está claro, mongolo Que solo aprovechan de 10% Siete victorias Dos derrotas y seis MVPs Dos derrotas Uno en la primera jornada con Zasco Y en la última con Bennett El resto, meras victorias Si no me equivoco Sin réplica O sea, de una Directamente Y seis MVPs O sea O sea What the fuck, bro Es verdad Sweet réplica La única que hubo con réplica es Sweet Pain Bien ahí, chat Simplemente a veces me equivoco Para ver si estáis atentos, ¿sabes? A ver si no sois el chat del millor Y estáis pensando en otro tipo de cosas Que no poner ranas Y esta pal quesada Que miras, quesada Bien ahí Bien ahí, chat Me habla de eso todo el tiempo Estando en su evento Le insulto porque tengo huevos Y también talento Urban, por favor Pagarme a gatir Unas hormonas de crecimiento Que quiero ser como el Tirpa Y Curva me haya subvención Al ascenso Eso que tú No vas a ganarme, hermano Eso funciona así Y como dices Que a Sema le has dado la liga No la ganan Uba Roosters ¿Cómo va a ser el Sema? Si le copias Pero tú eres cutre Le llaman en Sidor a Jacky La Liga Es la copia china del dulce ¿Cómo es? No me va a ganar De este art Dice que yo no soy Chuty No quiero serlo No soy grupi De otro freestyle Pero le ganó Con una rima Que le dijo a Benetel Tsai Ven, no eres Ema No eres Menak No eres Gacil No eres Tirpa Nadie No vas a ganarme A mí No soy Chuty Dentro del free No quiero serlo Porque soy el líder Durísimo Así que si Chuty Quiere que se mira con pibe Que mientras siga Sin tener cojones Se quede en su casa Como streamer Oh, última No, amigo Por eso gano a la gente Perdón por insultar a Chuty Sabes que te quiero Pero soy fuerte Es que en la liga Soy jugando nueve rivales Y no es suficiente Alzo Chuty desde casa ¿Quién es mejor en doble tempo? Yo creo que ahí es un apartado Donde flojean ambos Tanto Gacil como Mecha O sea, cumplen el requisito Pero no destacan No destacan Luego llegaremos a la conclusión final De quién es mejor Según los apartados Que nos vaya poniendo Pero me da un poco lo mismo Además el doble tempo En cierto modo Pues te puede ayudar En ciertas ocasiones Pero es algo para mí Algo bastante irrelevante Dentro de las batallas Ojo El doble tempo Que no el flow No confundas De ese puesto Para que luego diga Que es el más fuerte Siempre por sus vínculos En Red Bull también quedaste Segundo Y si siempre tienes ese puesto Por culpa de tus versículos Es que la vida Te está intentando decir Que para entenderte Nos han hecho falta Los subtítulos ¿Cómo es? Entonces te deberías de callar hermano Porque me parece Que te parto con el hardcore Hago solo los gestos Que te lo hago en tu cara Que aunque yo parezco pequeño En que aquí la reparto Que no me hables de LeBron James Porque es el baloncesto Lo que estamos logrando Si tú eres el dinotren Y yo el tren inferior Que tenía Tracy McGrady Jugaron Toronto Raptors ¿Cómo es? Demasiado para ti Habla de la claustrofobia Que tiene el Gafi Ser tan pequeño Y llegar aquí Hijo de puta ¿En serio te crees que eso es fácil? Pero tú tienes otro problema En tu mente Que me parece que si te jode tu praxis He creado tantos muros mentales Que he convertido tu sistema neuronal En una red de Yamakashi ¿Cómo es? Entonces te departo A mí no me gritan tan alto ¿Y cómo criticas las comparaciones Que hago y las estás tirando? Me recuerda a San Pedro Cuando renegó de Jesús en su bando Porque reniega tres veces Y el día que muera Lo va a hacer rezando Oh yes Tonta mía ¿Verdad que puede que le rompa hoy día? El doble tempo de Gacir no sé bro Porque me da que le abruma Que es una tonta mía Él no tiene luz propia Llévame de historia a la sombra mía Y con mi mente yo soy como un interna verde Metido en el faro de Normandía Última Hoy soy la última mi hermano Y yo sí le voy a ganar Soy demasiado bueno Demasiado rías Le gano al mejor de Andalucía Yo no voy a hablar de su familia Por mucho que le hable Porque solo dice tonterías No voy a hablar porque veo Que lo has tenido Te han educado mal Para hablar así de la mía Vamos con eso A ver es argentino Juega con ventaja Quiero decir Yo creo que la pregunta yo creo que está mal encarada O sea, verdaderamente no tendría que ser Quien tiene mejor doble tempo Sino quien tiene mejor flow Que ahí yo creo que sí Estamos todos de acuerdo De que Mecha fluye mejor la base Que Gacir Porque aquí precisamente No es que está haciendo un doble tempo O sea, está fluyendo Una base de doble tempo De otra manera Como acortando Los patrores ¿Entendéis? No en plan rollo Super trap drill Pero no es Para, 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 para Como Gacir Que parece que está leyendo todo rápido Porque vengo para hacerlo en un asfalto Porque mira, hijo de puta ¿Sabes? Pero en verdad Eso es verdad Que vos te criaste entre piñas Pero nega Para mí eso parece cualquiera La única forma de hacerte estrella Es que le copias a tus colegas Le copiaste la forma Y vaca a Patricio Gil de mierda Igual quieres ser Patricio Para vivir abajo de piedras Tiene nada que ver Cuidado, cuidado, cuidado También lo que dice Bayer La base de zone es más fácil fluir Así que En comparativa a las que pone verse Para mí no O sea Son más tochas O más bombas las de zone Chagún que base Pero eso no quiere decir Que sean más fáciles De fluir Son más disfrutables Para nosotros Que lo escuchamos Pero para el freestyler No es más sencillo Fluir la base del zone ¿Sabes? Para mí yo creo que Verdaderamente Son más difíciles En la de zone Sabes que me echas Aca su flow Y saben bien que lo clava Yo soy la cangreburger Soy la hamburguesa Más degustada Y vos solo estás Pa' pesca mala Sos el balde de carnada ¡Ah! Sigo, sigo ¿Cómo supero tus conocimientos? Yo lo siento En serio Pero sé que este es un mocho Es el de morón Lo sé Lo conozco Es el rocho Tu morrón está en mi pisa Y hoy voy a partirla En ocho Bueno En este apartado Le damos 1-0 para Mecha Aquí 1-0 para Mecha Yo creo que estamos de acuerdo 1-0 para Mecha 3-2-1 Si yo tenía un... ¿Quién tiene el mejor minuto viral? Uff Es que hermano Me dais a elegir entre papá y mamá ¿Eh? Porque Gazir tiene puros minutos de locura Y Mecha también, brother O sea, yo creo que a nivel internacional de FMS Gazir, Mecha, Sweet Pain ¿Qué más te podría decir yo? Bennett a lo mejor Stuart Y Jace ¿No? Son como los mejores Haciendo minutos en FMS Depende ya lo que más te guste a ti Entiendo que puedas decir una cosa y otra Pero en cuanto a mejor, mejor Tal vez Gazir Fíjate que yo creo A nivel personal Yo creo que a mí me gusta más Mecha que Gazir Eso no quiere decir que Mecha sea mejor que Gazir ¿Entendéis? Pero yo prefiero o disfruto más Con Mecha Porque no es tan Doble sentido constantemente Que también hace doble sentido en Mecha Pero es como más siguiente La musicalidad que aporta Me gusta más Me gusta más como ejecuta normalmente Mecha que Gazir Sin complicarse tanto la vida Ni ser tan complejo Para que veáis que a veces Menos es más Vamos a ver quién tiene el mejor minuto viral Un póster antes admiraba a Blon Cuando yo no rapeaba le daba mi admiración Pero empecé a rapear Y entendí que te llevas preparados Hasta los minutos de la presentación ¡Díselo! Es que me parece obvio Dejar de admirarle porque tire tanto el folio La admiración se iba convirtiendo a odio Convertiste al arcángel Gabriel en un demonio ¡Oh, yes! Pero por favor le admiraba leyenda Cuando caía con las respuestas Cuando si perdía no lloraba como mierda Cuando era más que un jesito de cerrrrrra Deberías de callarte colega Pero debe de ser triste ¡Ey! Ahora no te admiro La pena en mí la viste Porque no tienes ni treinta Y ya vives de lo que fuiste ¡Durísimo! ¡Era bueno en 2015 antes! Pero ahora ya no suena Ahora tan grande Este año no esperé nada de ti Y aún así Estás consiguiendo decepcionarme Que yo las preparaba Dijo antes ¡Madre mía! Hay que tener mucha cara compadre Que yo las preparo Viendo el minuto de antes Nunca denuncies un crimen Yendo manchado de sangre ¿Qué papel desempeñaría Mecha en el FMS España-Colorado? Pues probablemente Top 3 Top 4 Por ahí Intentando luchar por el campeonato Pero difícil que se lo llevara Gracias DMG por ese tiro Uno y esos dos meses Concretamente En comparativo a estos dos Creo que el de Gacir es mejor Pero este no es el más viral de Mecha El más viral de Mecha Sería el de Papo, ¿no? No quieres visitas Si no te dan visitas, ¿no? Creo yo, ¿no? Qué triste es tu posición Otra oportunidad no aprovecho Te dan más fichas Para que vos sigas jugando Y perdés en el mismo boss Qué divertido Competir contra el puto descendido Y darle castigo Porque a mí no me pesa No soy Stuart No te considero amigo Sos oponente Sos enemigo Por eso miro Y solo deliro Él solamente te dio un cachetazo Yo soy más hardcore Te pego tres tiros A mí no me interesa Nene Por eso es que yo te escupo Todo en la cara Y mucha bronca me daría Que el año que viene Otra vez el puesto Te lo regalan Para eso le ganaste al Zaina Juliado, te falta una banda Aprender a rapear Y ponerle empeño Porque si no Te cuesta ganarla Para eso le ganaste al Zaina Pedazo de guacho cake Te cagaste la oportunidad De hacer su vida Uno de 16 Vos tenés como el 30 Y ya cagaste la tuya Deja que la del resto fluya Porque si no Asciende a la liga Y a todos los putos jurados Chamusha Nene puta Deja de comerte la peli Que si no quedaría en la liga Y aunque hubiese de jurado Sin corte listo Que mal A ver Creo que no le hace justicia Este minuto Me echa El map viral para mi Ah Pensaba que iban a poner más Aquí ya punto para Gazir Uno a uno Aún así Aunque hubiese puesto el map viral O sea Yo creo que a mi me gusta más Por ejemplo El minuto De mecha contra papo Pero Creo que es mejor el de Gazir Insisto Una cosa es gustos Y otra cosa es Ser objetivo Dentro de la subjetividad Que tiene el free Que esto además Es algo que dice siempre Chuty Y tiene toda la razón del mundo Tú como jurado No tienes que votar Lo que más te guste Sino lo que Estás viendo en ese momento Que ocurre Que también es algo Que he dicho yo Hace mucho tiempo Pero bueno Como parece ser Que en la comunidad del freestyle Se valora más Quien dice las cosas Que verdaderamente el que Pues bueno Hacerle caso a Chuty No a mi Que al final es lo mismo Quien es mejor con temática Uff Hermanos Que es muy difícil Los dos son demasiado buenos Tío Gazir está enfermísimo Y Mecha también Es que Mecha tiene que Mecha tiene que ganar O esta FMS Que se viene Esta nueva FMS Argentina O la siguiente A muy malas No Blon Cuando le mate Voy a ser tan cabrón Que le pongo un ataúd Transparente al maricón Si no funciona en el rap Le convierto en Funko Pop Deberías de callarte Subnormal Decir que Blon Es del género musical Es como intentar viajar A un festival Y que un palé Sea el escenario Deberías de callarte No lo entiendes de verdad Dicen que no puedo hacer rap Por ser pequeño Y casi menor de edad Recordar que hasta Biggie Se apellidaba Smals Más No me diga No 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 me gana en la vida Este chaval No Su caja es como la del trap Porque el encierro En la caja de Pandora Black Bien Sex Me encanta esta entrada Tú no eres tan carcor Por eso rapeo Yo creo que a ti Te mareo y te parto Tú en tu puta vida Vas a poder tirar Lo cual yo en el acto Me parece que es un Capricornio En el acto En la Red Bull No llegaste ni a cuartos ¿Qué pasa? Es que le tienes miedo al Tauro Entonces en tu escena No me puede caer No eres de Parguela En el estaneadio Que es un acuario Pero es que eso le quema Eres un pez Crees que el océano Te espera Porque aún no has chocado Con el borde de tu pecera ¡Fuera! Entonces tú ¿Qué vas a contar? Por eso el loop Lo voy a sacar En tu vida Vas a poder rapear Le llaman todos El horóscopo del rap Tiene que ver a las estrellas Para poder hablar Yo hubiese puesto La otra temática También contra Blanc Pero bueno Te puedes poner Como ejemplo Toda la batalla ¿Sabes? Contra Blanc Pero bueno Entiendo que hay Quiera poner más variedad El recopilador No hay punto de comparación Míralo cabrón Yo ponía el balón Como Isco Alarcón Pero en la temporada anterior ¡Oh no! El panorama es una constelación Pero la de la osa Porque os tira del carro Un menor ¡Bien! ¡Oh qué maravilla! Y esta generación Con el freestyle Se fue a la mierda ¡Cambio! Podría resaltar Que rapeo épico O que antes que vos Soy el triple de técnico Pero no te saco el mérito Eras bueno en tu generación Pero en la mía Sos genérico ¡Oh! Que solo tiran punchline Que critican al pro Por no saberlo usar Este piensa que tiene un don Me rompí el talón Pero se arregló muy rápido Regeneración ¡Oh, chata! ¡Oh! 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 No está mal El uso de temática de Mecha Pero... ¡Yao! ¡Eh! Que me habéis puesto dos de Gazir Y una de Mecha solo Cabrones Punto para Punto para Gazir 2-1 2-1 Remonta Remonta el partido Eh... Gazir Ojo Que Mecha también es muy bueno En uso de temática Solo hay que ver ese uso Que le da a la temática generación Pero es que Gazir puede sacar Streamers El horóscopo La vuelta al cole Puedes sacar tantas temáticas ¿Para qué? ¡Uuuuuh! Esto se recontrapica Amigo Repicante Amigo Eh Repicante Este 4x4 Uff Aquí ya no sé qué decirte Brother Aquí hermano Uff La mente me dice Gazir Y el corazón Mecha O sea es que Uff Decir que tú eres rap Es contratar a una prostituta Y darla de alta Como masajista ¡Ooooh! ¡Ooooh! Si quedo subes Sumes el problema Pero no se pega Ni en frizz Ni en temas No se pega Yo atraigo el éxito En esta escena Más que Magneto Desnudo En una tienda De nevera ¿Cómo es? Que habla de sus piernas Puta que habla de sus piernas Yo sí que te voy a romper Lo poco que tienes de piernas Con ese minicuerpo Y ese cabezón que albergas Que su flan te parece El chasis de un camión cisterna ¿Cómo es? Yo no he dado de eso ¿Os habéis dado cuenta? Por eso no la han gritao Preparada de mierda A Oliver Aton Hablando de piernas Me recuerda Pues si las mencionas Las ves porque las inventa Mira Está diciendo que me las preparo Este puto compadre No denuncies un crimen Yendo lleno de sangre Porque tú para ganarme Tienes que soltar Más tinta que Michael Schofield Para escaparse de la cárcel Para escaparse del alcance No lo veis Que tengo más narrativa Que el anillo de los Lakers Voy a borrar Lo que tú has creado Por siempre Tú eres Michael Schofield Y yo el láser De Darth Vader Pero que está hablando Este cabrón Sobre el beat Yo soy Dominique En sí Le barco en la puntuación No hables tanto de más Que el cabrón Te dejo el culo Como el aro Y no haces un mate Porque eres un tapón ¿Cómo es? O sea, super nueva Memo Y el baloncesto Es como los de tu estilo En los raperos Porque el cuerpo De Kevin Durant Es la escena Memo Desde hace un año Solo hay un gemelo bueno ¿Qué? Hermano ¿Qué coño ha pasado? Solo hay un gemelo bueno Mira qué alto que has llegado Pero ten cuidado Que los que llegan alto Caen Si no mira a Kobe Bryant Con el jet privado Pero como dices Hablando de tus complejos Que donde yo llego Te está dejando perplejo Yo no llego alto Pero estoy llegando lejos Porque tú ves periscopios Y yo miro en catalejos Tú miras en catalejos Pero qué coño sutura ¿Por qué movéis las manos? Es una mierda No me apura Tú tienes complejo Con tu altura Pero si no aprendes Mirar por dentro Lo de fuera no se cura Lo de fuera no se cura La táctica Porque soy enano Pero me crezco Con las temáticas Como un punto cuatro Sin el micro Este chico es garbancito Pero con él sería Hitler Comiendo judías mágicas ¡Oh! Judías máquinas Lóminas Villómear Dejó a cortar las partes Del cuerpo Y con los vientos En sus articulaciones Hago estudios nanorobótica ¿Cómo? Rimao muchísimo Contento Me corta las partes Es lo que está diciendo Yo lo digo Por la gente Que hay en el directo Vengo a arrancarte Cada uno de los miembros Barras Última Barras Son barras Pero estaba claro Que lo parto en el telón Me arrancarás los miedos Pero no nuestra vación La tengo forjada por dentro Con muros de contención Mieeeembo Sí, problema tuve dos Uno fue yo mismo Y otro fuiste vos ¡Oh! La primera la paciencia La segunda fue el reloj La tercera el cuenta gota Porque ahora se gastó ¡Oh! Bro, un problema Fuiste vos Bien ahí Stewart por fin Lo reconoció Acabas de admitir Pota que sos un error ¡Sí! Me cambian el apodo Soy tu mecha corrector ¡Oh! Soy mi mecha corrector Pero eso es lo que no hay Lo que no entiendo Es que te haces son bu Cuando solo somos bonsai ¡Sí! Y se nota que no entiendes Nada de freestyle Malos somos que ves relleno Donde obviamente no lo hay ¡Oh! Está bien, bro Pero yo respeto a la cultura ¡Sí! Y vos te haces el bueno Me parece cada dura ¡Sí! Si eres roble o sea bonsai Guachín en la cultura Sea cualquiera de los dos No estarías a mi altura No estaría a tu altura Y te pensás que me dañas Y este año que estoy Te falta escalar dos montañas ¡Oh! Y cuando lo hagas Vení de cuaso me halagas Pa' no pasar la misma vergüenza Que en Chile y en España Pero no me jodas, bro Él no entiende mi idioma ¡Sí! Me he hecho más tu niña Que la locomotora ¡Sí! No me vas a ganar ¡Sí! Hoy te vas a hallar el dora ¡Sí! No hace falta la montaña Así mi apellido es Mahoma ¡Oh! Tu apellido es Mahoma Entonces vení para acá Que ahora te voy a entender Cuál es la verdad Obviamente tu idioma No lo entiendo jamás Porque sos una serpiente Y yo odio a Salazar ¡Oh! Y para ganar el guachín Sé que le gano Cada vez que veo su sangre Me siento muy mal Está en mi mano Este es un guachín enfermo Es inhumano No muevo montañas Las construyo grano a grano ¡Sí! Las construí grano a grano Y yo estoy en el cielo Y cuando veo que no podés Sigo tirando ¡Sí! Pa' que piense Que en realidad no espera Pensad que lluvia Y soy yo de lejos Con la bandera Él se quiere sentir Dios Para vivir en el suelo ¡Sí! Porque no tiene piernas Para estar en este suelo ¡Sí! ¿Vos te crees? Curioso Curioso que los dos ejemplos Que han puesto De Gafir y Mecha Son 4x4 Que gana el rival de cada uno Para vivir en el suelo ¡Sí! Porque no tiene piernas Para estar en este suelo ¡Sí! Vos te crees bueno ¡Sí! Porque estás en el cielo ¡Sí! Vivila como humano Y bajás Y te dan los huevos ¡Oh! Bajo el me da los huevos Estoy en el Olimpo, broda ¿Qué me hace eso? Pensad que me lo detona ¡Sí! Rapeas para el jurado Es poca broma Yo rapeo para los pibes Que saben que te gané Hace media hora ¡Sí! Está en el Olimpo Hablo del 4x4, chavales Y los dos sobrelobrados ¡Sí! Estás en el Olimpo Sos un dios de comisario Yo un dios verdadero El Olimpo es mi barrio He rompido tu barrio Pero sos solo una pussy Que nunca va a poder ganar Cuando tiro mi pussy Que nunca va a perder Cuando yo suelto mi pussy Te conocen por tu manager Sos rudo y cursi ¡Ay! No, no Me conocen por mi manager Mi bro Pero admitilo Que también lo tenés vos Mi manager es bueno Y no por generarme fajo Sino porque de los dos Yo le doy más trabajo ¡Sí! Le da más trabajo En serio es positivo Después preguntarle Y tenerlo el número en negativo Es tu manager Eres mi amigo Para mi city Y vos sin hilo El problema es que para vos Es un sistema operativo Es un sistema operativo Es un amigo con confianza Lo tengo como amigo Y por ser amigo me alcanza Él es mi depósito de esperanza Yo lo utilizo como amigo Vos lo tenés de tranza ¿Tenés de tranza? No sé qué está haciendo Déjame que termine Ahora lo están viendo Si se ha terminado Se la termino poniendo Se conforma su amistad Hay 20% que le seguí debiendo No le debo nada No le debo nada a nadie Espectacular Esto es 4x4 No Como freestyler Me querían cortar Pero entonces lo entiendo Si no me quieran cortar Sus resentidos Ya está muerto Eh... Uff ¿Qué coño elijo yo tío ahora? Los dos son buenísimos mano A ver yo creo que objetivamente Gazir es superior en 4x4 Yo creo que objetivamente Ahora A gusto personal Yo te diría Mech Porque me gusta más El estilo agresivo Y de constante respuesta de Mech Porque Es que Gazir Es según encare ese 4x4 Cada 4x4 es único Y singular Porque a lo mejor coge Gazir Y contra un Bennett Te encara un 4x4 De mala manera Y le hace perder la liga Y Mech Rara vez Te va a encarar así un 4x4 A Tú me tiras la aposta Y yo me voy por los cerros de Úbeda Diciéndote Que la batalla es un tenedor Y tú por ende No eres un ball Porque si comparamos el ball Con un árbol La dimensión que se crea Es un universo paralelo Donde los paralelos Son todos un cabrón Entonces mi disposición Él es el dispositivo Comparado con Smeagol Entonces me llevo el anillo De los Lakers Porque Lebrón es quien me Hierve el aceite Y el aceite entonces Tiene que estar por encima del agua Es una comparación Entre tú y yo Porque soy Moisés Abro los mares O sea Mucho texto Y mientras tanto Mecha te va a decir Ah sí guachín Hablas vos De que me tiraste la aposta De mi manager Pero vos lo usas de tranza Y eso es mucho más ¡Bum! Entonces depende De que 4x4 Yo creo que Mecha Normalmente los va a encarar Mejor que Gazir Pero creo que a Gazir Se le ocurren más barbaridades Cuando Cuando lo enfoca bien Cuando toca hacer eso Cuando se toca poner agresivo Se pone Cuando tiene que ir a hueso Va a hueso Pero depende mucho de Cada 4x4 A priori Te voy a decir Otro punto para Gazir Por ende De 3x1 Pero A título personal Yo banco a Mecha más En los 4x4 Me gusta más Es mucho más disfrutable ¿Y ahora? Gazir De 1 Que me ganes solo con ingenio Es difícil Una trampa de ratones No da cojones a un grizzly Y si Esta de elección Pa' tu rap Es la elección Si tú vas a caducar A un ciervo sin piernas Me acaba de recordar Se muere en el bosque Por selección natural Más De lo que yo le puedo hacer En beat Yo soy el aceite extra Te lo tengo que decir Tú el extra de la peli O el agua sobre el beat Porque quieras o no quieras Vivo encima de ti Como el aceite Yo les he advertido Yo soy el mejor De verdad Es el rescate De la bolsa En el rap Pero de Estados Unidos Subnormal Se muere a los 29 Por una bolsa de crack ¡Como es! ¡Oh yes! Entras en mi Coco Y ves ya saco Como el Porque yo he vivido Tanto en tan poco tiempo Que la caja de Pandora Es mi baúl De los recuerdos ¡Como! ¡Última! ¡Como es! ¡Como es! Tanto compa Tendré más visitas Que el rey Midas A la fábrica De Willy Wonka ¡Bien! Porque todos los tickets Son de oro hermano Todos Corta, corta, corta Y se lo damos en ¡Ey! ¡Dos! ¡Uno! A mí no me trabaja nada Hagan lo que hagan Siempre soy el que le pone huevo En la jornada Hermano Tu rap es malo Y sé que te gano Sentí de prisión break El mapa de tu casa Está tatuado Sos preso de eso De tu disciplina Porque saben que es muy poca Con la mía Si hablamos de deporte No me gana este guachín Disciplinado Carlos Tevez Contra karate ¡Oh, mierda, baby! Me ven Lo sé Guachín Y vos estás al acecho Créelo Pero andá lecho El contenido es para adultos Hoy te dejo 3x en el pecho ¡Oh, mierda! Esa es mi manera Hay dudas de que Mecha Es el mejor de la esfera De onda Te gano en esta ronda Yo no lo tengo Una sola duda Y esta duda Mi podonga De una A tu casa Guachín Que piensa que me quiere ganar Y no sos tan constante Y se fue Lo sé Un dicho remarqué Qué elegancia La de Francia Elegante Recate Esto no es un robo Es que le estoy partiendo La madre al lobo En serio No sos cualquiera Lo único que tiene El ladrón de robo Es que te rasga Lo franchela Gacir 4 a 1 Está claro ¿Ya está? Bueno Pues al final Resultado Gacir 4 Mecha 1 Digamos que el único apartado Donde Mecha es superior A Gacir Es en flow Yo creo que ahí Estamos todos de acuerdo Y el resto Esto es que Gacir Está putamente enfermo No podemos hacer nada al respecto No lo podemos nerfear Es como el montapuercos En La primera temporada Del Clash Royale Había que nerfearlo Así que Nada Videazo La verdad Si sacan más Vídeos De esta índole Rollo Sweetbain Versus no sé quién Así comparando Las habilidades de cada uno Lo traemos al canal Porque me parece bastante interesante Ponernos a debatir Y a consensuar un poco Qué nos parece mejor En cada apartado O en estos apartados En concreto Que se han mostrado En el vídeo De Gears of Gallos Víctor Muchísimas gracias por el vídeo Hace todo Toma tu fucking 4 Y un 4 para Gacir Y mecha también Y para ti Si te suscribes aquí Deja tu like Comenta Suscribete Que es gratis Compra mi ropa Comprala www.casaadmerchant.com A